Bueno, dale, dale, ahora vamos, ahora vamos a ver. ¡Gracias! En honor, Ezequiel, un saludo para toda la gente de River que nos está siguiendo a través de las plataformas que tiene el club para ver a esta reserva que es el único invicto de todo el torneo, de las dos zonas, que viene llevando cinco puntos en la zona A y que hoy va a presentar cinco cambios con respecto al equipo que empataron la semana pasada en Sarandí frente a Arsenal. Gastón González va a jugar marcando el lateral derecho por Francisco Camargo que tiene una distensión, vuelve Tomás Lecanda luego de estar en la selección sub-23 que dirige el Bocha Batista que fue a jugar amistosos con su similar de Japón, en lugar de Román Suárez, la vuelta de Santiago Montiel por Felipe Salomoni que tiene COVID y en la mitad de la cancha juega Felipe Peña Biafore como volante central en lugar de Nahuel Casasola y adelante otro colombiano, Oswaldo Valencia Mota, anótelo, por Lucas Beltrán. El equipo de River dirigido por la dupla Borrell y Farmani, el uno Franco Petroli, el dos Gastón González, el dos Tomás Lecanda, el cuatro Gastón González, el seis Tomás Gutiérrez, el número tres Santiago Montiel, el ocho Santiago Simón, el cinco Felipe Peña, el once Tomás Castro Ponce, el diez Tomás Galván, el siete Oswaldo Valencia y el número nueve Flavian Londoño Bedoya. Por su parte Colón de Santa Fe, el uno Joaquín Haas, el cuatro Luciano Cura, dos Agustín Arcando, seis Gian Nardelli, tres Román Barreto. En la mitad de la cancha, ocho Agustín López, número cinco Aaron Martín Retamar, once Alex Aranda, diez Natanael Troncoso que es el enganche y en la delantera estarán con el número siete Tomás Giandolfi, número nueve para Juan Cruz Urbrigen. El técnico es Adrián Marini, ex jugador de Colón de Santa Fe. Ya están entrando jugadores de River, están saludándose con la terna arbitral. Tenemos los jueces que impartirán justicia esta fecha nueva aquí en el River Camp. El árbitro Enzo Píriz, asistente uno, Agustín Tolvero, número dos, Pablo Pastor. Serán los encargados de comandar, de dirigir el partido, partido que promete mucho, señoras y señores. Va a jugar River, va a jugar el millonario, el líder absoluto de esta zona B con veinte puntos. Pase lo que pase en esta fecha, seguirá comandando River en soledad. Mientras tanto Colón, con un andar no muy bueno, se encuentra décimo con siete puntos. También los perseguidores más próximos que tiene River, jugarán, ya está en minutos nada más, empezarán también estudiantes Aldocibi, Aldocibi que marcha segundo con quince puntos. Y Argentinos, que también está tercero con quince, jugará a las quince horas contra Central Córdoba. Los jugadores ya están ingresando al centro del campo. El minutito nada más, Miro Leroy, ya son las diez. Falta muy poco para Carranque, este partido lo vas a vivir, lo vas a disfrutar por la pantalla del Facebook y el YouTube oficial de River. ¿Cómo presentís que va a salir este partido, Rubén? ¿Algún pronóstico? Bueno, esperar que River siga con este andar que tiene, con la idea de juego que le gusta a Gallardo, ese de la presión alta, de la intensidad en el juego, de la triangulación, de los pases hacia adelante, de los controles orientados. Ese buen juego que caracteriza siempre a River más la impronta y la idea que le agrega a Gallardo. Y Colón de Santa Fe es un equipo irregular, vamos a ver cómo rinde. Pero el partido después, bueno, habrá que ver por qué Carriles va cuando empieza a rodar la pelota. Quería destacar un detalle. El otro día, frente a Atlético Tucumán, jugaron tres delanteros de las inferiores de River. Girotti, Álvarez y Lucas Beltrán. Yo me recuerdo en el año 71, un equipo de Didi, que le ganó a Boca en la cancha de Racing 3 a 1, la delantera era toda del club, Joaquín Martínez, Moreta y Gizzo. Y en la mitad de la cancha jugaban JJ, Merlo y Alonso. Señoras y señores, ya está por arrancar, queridos amigos, el partido aquí en el River Camp. Moverá Colón. La pelota. En el pie de Natanael Troncoso. Ya comenzará el partido, señoras y señores, va a rodar la pelota. Va a comenzar el partido. Aquí con Rubén Zagarzasu. Esperando el arranque de esta fecha 9. Juega River, señoras y señores. Cuando el árbitro Enzo Pires de la orden. Queridos amigos, comienza el partido, señoras y señores. Ya juegan River, Colón, Colón River. La fecha 9 aquí en el River Camp. Promesa de gran partido de fútbol tendremos en esta mañana de viernes. Ya juega Colón, ahora el que cortaba era Londoño. Quería Flaviano, ahora tocaba Castro Ponce. Juega River, juega River, señoras y señores. Ahora por la derecha, ya pasaba por la banda derecha Gastón González. Viene el centro, el que rechazaba es Luciano Cura. La pelota continúa en posición del millonario. Aquí la tiene Santiago Montiel, que retorna a la cancha. Peña, toca Colón Donoño. Nuevamente Peña, abre la cancha, ya llega. Tonchi, a ver si llega. No, la cobertura por parte de Román Barreto. Saldrá Colón con las manos arriba desde el lateral en posición defensiva. Datos de Gastón González, nació el primero de enero de 2001. Le dicen Tonchi, jugaba en libertad de Gualeguay. Los pagos de Mencho Medina Bello es oriundo de esa ciudad de Entre Ríos. Entre Ríos. Como aquí, quien relata Concordia. Ya la pelota por los aires. La pelota en posición del Sabalero. Pelotazo largo, buscándolo Juan Cruz Ururigen. Bien, y ahora ya la tiene Petroli. Ya juega el capitán millonario. Juega Tomás Gutiérrez, uno de los colombianos. Está jugando hoy. Nuevamente Tomás. Aquí la tiene el segundo marcador central millonario. Petroli. Abre con Tomás Lecanda. Juega hacia el medio con Felipe Peña. Ya se muestra Castro Ponce. Aquí también ayuda Santiago Simón. Nuevamente Lecanda. Colón, presiona, hace un poquito de sombra. Colón, pero por ahora no interfiere. Deja que jueguen los centrales de River. Aquí la tiene Gutiérrez. Pelota larga de Gutiérrez. Atento, justamente cura. Toca ahora Colón. Quiere salir Agustín López. Abre la cancha Alex Aranda. Ya se suma el ataque Barreto. Aranda nuevamente. Juega Colón. Cambio de frente ahora hacia la banda derecha con cura. Presiona un poquito Castro Ponce. La pelota que la corta Tomás Gutiérrez. Será lateral para Colón. En estos primeros dos minutos del partido. Y River parado como siempre con los dos laterales. Gastón González y Santiago Montiel. Los dos centrales Tomás Lecanda y Tomás Gutiérrez. Pelota que quedó en el área. El árbitro Enzo Pires que cobra. El triángulo del medio Felipe Peña como volante central. A la derecha Santiago Simón. A la izquierda Tomás Castro Ponce. Tomás Galván está como enganche. Y adelante los dos colombianos. Osvaldo Valencia y Flavan Leandro Bedoya. Juega River ahora. Quería anticipar a Giannardelli. Con falta cobra Enzo Piri. Será tiro libre para River. Estos primeros minutos del partido. Millonario tratando de jugar como siempre. Cuidando la pelota. Aquí la tiene Gutiérrez. Montiel. Juega Santiago. Lo anticipan. A Castro Ponce. La pelota que la recupera River. Con Peña. Juega Felipe. Hoy de volante central. Lecanda. Nuevamente con Peña. Se mostraba Galván. Decide tocar con Simón. Lecanda. Gutiérrez. Está solo Montiel aquí por la banda izquierda. Ya lo vio el colombiano. Decide jugar. Cortito. Pelota larga de Gutiérrez. Londoño que la baja. Le va a quedar a Castro Ponce. Sigue jugando el colombiano. El toque se tras con Peña. Abre la cancha Felipe. Veremos qué sucede con esa pelota. El rechazo es de Barreto. Quería pelear la casa sola. Quería pelear la Simón. No pudo. Lecanda. Nuevamente la posición. La tiene River con Tomás. Por ahora River tratando de buscar las conexiones. Como se preveía, Sequiel. Todo River volcado en campo de Colón. Que espera para tratar de sacar la contra. Montiel. Viene el centro de Santiago. El rechazo por parte de Arcando. Arriba gana Gutiérrez. Toca River. Toca River. Galván. Peña. Aquí la tiene Simón. Abre la cancha ahora con Gastón González. Aquí la tiene Tonchi. Juega Simón. Pelota encortada para Castro Ponce. A ver qué puede hacer River ahora. Pelota por la banda derecha. Viene el centro. El corte desde Barreto. Será nuevamente lateral. Posición de manos para River. River. Por ahora mejor River en este arranque de partido. Sí. Haciendo circular la pelota. Se ponen como internos Simón. Cerca de Felipe Peña. Y también Tomás Castro Ponce. Para elevar al juego. Para abrir para los laterales. Y para conectarse con los dos colombianos. Que tiene River Unión. River Unión en ataque. Hacia atrás nuevamente la circulación de pelota. Lecanda. Abre la cancha buscando a Montiel. Llega primero. Luciano Cura. Recupera Gutiérrez. Muy bueno. La maga. El recorte. La presión de Cura. Quiere salir por ahí Valencia. Y no puede salir. Recupera Colón ahora. Sale el sabalero. Pelota larga. Buscándolo. Surbrigen. Otra vez corta Tomás Gutiérrez. De muy buenos partidos. El segundo marcador central hasta ahora. Y ya además se está animando a dar esos pases fuertes hacia adelante. Y a proyectarse también. Ahí a la mitad de la cancha. Simón. Peña que toca. La presión de Surbrigen. Sigue con el balón. Su poder River. Ay. Quería tocar ahí Castro Ponce. Rechazo por parte de Arcando. Y aquí la tiene Surbrigen. Pelota encortada por parte del 9. Llega justo. Llega bien Gastón González. Y sale River ahora. Desde el fondo. Cuidando la pelota. Manteniendo la posición en estos primeros 6 minutos del partido. Como quiere jugar Borrelli hasta ahora. Como siempre. Exactamente. Montiel. Pelota larga. Muy buen toque. Ahí por parte de Valencia. Le va a quedar al balón. El rebote. Gol. 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 De River. De River. De River. Gol. Del millonario Flavian Londoño. Anótele otro más al colombiano. El número 9 millonario. Intratable. Anota River. Señoras y señores. Y la banda. Ya está ganando 1 a 0. En estos 7 minutos del primer tiempo. De colombiano a colombiano. La armó Osvaldo Valencia por la izquierda. Combinó con el Galván. Pateó. Dio rebote el arquero Haas. Y ahí está. Como siempre. Implacable Londoño Bodoya. Con toque corto para poner el 1 a 0. En la primera jugada a fondo. Asociada de River. Gana el equipo de Borrelli y Fermani. Bien por 1 a 0. En estos primeros minutos del partido. River ya abrió la cuenta. Señoras y señores. Pelota. Hacia Petroli. Juega Franco. Cortito ahí con Simón. Veremos. Cómo lleva adelante el sabalero. Este partido. Que este lo tiene en contra ahora. 1 a 0. Un comienzo temprano del partido. Muy buena pelota de Simón para González. Ya espera Londoño. A ver bien el centro. El rechazo abarcando la pelota. Que queda bollando a las manos. De Joaquín. Joaquín Haas. Llegó González por la derecha Rubén. Otra vez. Proyección del lateral por la derecha. Bien hasta el fondo. Desbordi. Casi el segundo. De un Colón de Santa Fe. Que ya empieza a perder las marcas en el fondo. Por la derecha. Ataca Simón y González. Y por la izquierda. Empieza a hacer la diferencia. El tándem. Tomás Galván. Y el colombiano Osvaldo Valencia Mota. Toca River por el centro. Aquí la tiene Castro Ponce. Juega Tomás. Está ganando River. Está ganando el millonario. 1 a 0. Este comienzo temprano del encuentro. González. Se muestra Simón. Toca de primera con Castro Ponce. Galván. González. Juega Gastón. Nuevamente con Galván. Deja uno atrás Tommy. Sigue Galván. El toque ahí cortito con Valencia. González mete el centro. Pelota que rebota en el defensor de Colón. Se viene otro tiro de esquina. Para River. Mucho mejor el millonario. En estos 8 minutos del partido. Intenso River haciendo circular la pelota. Rotando por todo el frente al ataque. Ahora aparecieron Galván y Valencia por la derecha. River es mucho más que Colón. Que no encuentra las marcas. Ya está perdiendo las marcas. Hasta la mitad de la cancha. Y también los defensores no llegan a hacer los relojos a tiempo. Porque River le mueve la pelota a un toque. Y encuentran los espacios los delanteros millonarios. Se va a venir el centro. Pelota al segundo piso de la cancha. Ahí va el córner. Llega Peña. Gol. Gol de River. Señoras y señores. Al millonario. Ya está ganando 2 a 0. Gol de Felipe Peña. Viafore. Anota nuevamente el equipo de Borrelli. Ya está ganando 2 a 0. En casi 10 minutos del primer tiempo. 2 a 0. Arriba la banda. Pelota por la vía aérea. Centro desde la derecha. Peña. Viafore solo. Con el parital izquierdo. La pelota pega en el caño derecho del arquero Haas. Nada que hacer para el guardameta de Colón. Segundo gol de River. River que es muy superior e intenso en cada ataque. Esto si sigue así puede armar todavía River más. Ampliar más la diferencia. Vamos 10 minutos apenas del partido. Y River que aprieta. Sigue acelerando. Quiere el millonario. Aumentar la ventaja. Ya sube González. Se muestra Simón. Excelente cabezazo de Peña en el segundo gol. Quería anticipar ahí Valencia. Y no llegaba a Zurbrigen. Veremos si sale la contra de Colón. No. Llega Gutiérrez ahí a cortar. Y ya la tiene Petroli. Como quiere Gallardo. Pases adelante. Al espacio. Así juega River en el medio. Y adelante rotando los dos de ataque. Montiel. Toca Santiago con Castro Ponce. Nuevamente Montiel. Gutiérrez. Lecanda. A ver Tommy. ¿A quién busca? Esa aventura. Mete el paso hacia adelante. La pelota buscándolo a Galván. Se viene River ahora por la derecha. Simón. Solo Montiel aquí por la izquierda. Lo vio Santiago. Perfecto. Hacia el otro Santiago. Aquí la tiene Montiel. Toca Santiago. Falta. 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 Cobra Enzo Píriz. Tiro libre para River. La infracción. La infracción fue cometida por Luciano Cura. Buena posición. Buena pelota parada para el millonario. Para la vía aérea. Otra vez. Haciendo circular la pelota. River de derecha a izquierda. Por el medio. Y además con algo que es fundamental. Los delanteros se cruzan. Meten diagonales. Y eso confunde mucho a los centrales de Colón. River está muy cerca del tercero. Montiel y Galván para pegarle a esa pelota. Ya está Gutiérrez. Ya está Lecanda. Peña también. Que quiere su doblete. Londoño lo mismo. Va a venir al centro. Le pegó Montiel. Quería Peña y no llegaba. Y ahora el rechazo es de Colón. González. Llega Simón. Ahí llega Justito Santiago. La pelota. Ahora la tiene el sabalero. La tiene Gandolfi. Y el corte es por parte de Valencia. Y saldrá Colón. Lateral aquí en esta posición por debajo. Hasta el momento River tiene elaboración de juego y contundencia. Ya quiere hacer el lateral Cura. Juega con Zurubrigen. Gutiérrez gana arriba. Ayudaba Peña. Gutiérrez con el pelotazo. Cura que corta. Toca Castro Ponce. Toca muy bien con Galván. Y ya sube González. O sea. Llegará Tonchi. El que llega primero es Barreto. ¿Cobre el juez falta? No, lateral. Lateral rebotó. Esa pelota en González. Y ya juega Colón. Barreto. No puede salir Colón. Señoras y señores. Londoño. Aquí la tiene Flavian. Toca hacia la derecha. Allá llega nuevamente el colombiano. Viene el centro. Cura que la deja bollando. Castro Ponce. Ay. Quería Montiel que había subido. Y Peña con el remate afuera. Está llegando River. Y quiere el tercero Rubén. Otra vez la proyección por la derecha de Gastón González. El centro. Ahí estaba Londoño Bedoya que no llegó a conectar por poco. Empieza a ser ya lo de River un dominio abrumador. La síntesis de Colón. Petroli hasta ahora no tocó la pelota. Está aguantando Colón la remetida del millonario. Ya sube Montiel. Le queda Valencia. Aquí la tiene Osvaldo. Le puede pegar. Osvaldo Valencia. A las manos de Joaquín Haas. Ataja el capitán Zabalero. Y ya saldrá el arquero de Colón. Las diagonales de Londoño Bedoya son indescifrables. En esta la tiró ya afuera hacia adentro. Patió y estaba bien ubicado Haas el arquero de Colón. Pero también Valencia está jugando un muy buen partido junto a Londoño Bedoya. Retro trae la jugada del señor Píriz. Cobra falta para River. Peña quiere jugar rápido. Se interpone Survigen. Y ahí la mueve Santiago Montiel hacia Alecanda. Se muestra González. Aquí la tiene Santiago Simón que se adelanta. Se aventura. El recupero. Corta River. Ahí la tiene Simón. Sigue Simón. Toca con González. Gastón. Deja uno atrás. Deja otro en el camino. González nuevamente con Simón. Hacia el centro con Peña. Se adelanta el volante central. Se apoya. A ver Castro Ponce. Montiel. Pégale Santiago. Montiel. Apenas arriba del travesaño. Otra llegada de River. Y esta vez por el lateral izquierdo subió Montiel. Se lo perdió River. Y otra jugada desde la derecha puro toque. La terminó Santiago Montiel por la izquierda. Se fue a penitas por arriba del travesaño. Esos pases hacia adelante. Y la fabricación de espacios de River hace indescifrable a Colón de Santa Fe que pueda tomar las marcas. Casi no puede tener la pelota en Colón. River corta. Recupera. Ya juega tranquilamente te diría Rubén. Estos primeros 15 minutos del partido. River totalmente superior. Es impresionante la rotación y la movilidad que tienen. Los jugadores de Colón no pueden ajustar las marcas porque no llegan nunca. River le mueve la pelota un segundo siempre antes. Montiel González toca con Galván y Montiel está solo aquí por la banda izquierda. Veremos si cambian el rumbo del ataque. Justamente Peña lo hace. Aquí la tiene Montiel. Santiago Gutiérrez. Se adelanta Simón. Muy bien por Santiago. Aquí la tiene Castro Ponce. Tomás. Simón. Toca Santiago. Juega con Felipe. Nuevamente con Simón. Construye bien River. Construye bien el millonario. Lecanda solo González. Puede venir un centro. Ahí va la pelota arriba. Quería Valencia. Se la sacó Justito Cura. Estaba preparado para pegarle el colombiano. La pelota arriba. ¿Qué quería? Pelearla. River aquí la tiene González. Juega Simón. Montiel aquí por la banda izquierda. Montiel al arco. Hojas. En dos tiempos ataja al arquero de Colón. Hasta aquí diría yo. Para mí los mejores casi 20 minutos derriben en el campeonato. Por todo el bagaje futbolístico que está mostrando. Con todo. Y eso. Y eso que no está Beltrán. Eso que no está Rolgeiser. Por eso lo destaco más porque son jugadores de reserva y no han bajado los jugadores de primera. Demuestran también la calidad que tienen. Cortaba Peña y aquí va River de nuevo. Ahí va River a ver qué sale de esta jugada. Pasa al medio. Justito Cura. Apagando el incendio. El número 4 de Colón. Ya está. Ya estaba el tercero de River. Cerré la mía. Lo quería Galván pero no pudo llegar. Toca River ahora. Hacia atrás con Lecanda. Bien Lecanda dejando atrás la marca de Colón. No puede hacer pie el sabalero en el partido. Aquí la tiene Gutiérrez. Juega hacia el centro. Galván. Tomi. Juega con el otro Tomi. Castro Ponce. Pelota en profundidad para Montiel. Va a llegar en el centro. A las manos de Haas. Toque por afuera. Toque por adentro. Proyección de Montiel. Tomás Castro Ponce que empieza a mostrar todo su bagaje técnico. Y además el panorama que tiene para jugar. Yo te diría un primer tiempo de River perfecto. En lo que tiene que ver con la concepción futbolística. Y apenas vamos 18 minutos Rubén. Aquí la tiene Peña. Quiere jugar River. Todo Colón en su campo. Es que no la puede agarrar. No la puede agarrar. Además de tirarse atrás la pelota no la puede agarrar. Lecanda. Peña. Juega Felipe. El recorta a ver si llega Londoño o no. A las manos de Haas. Que cortaba. Lo anonenaron Martínez. Y ya sale Colón con Barreto. Sigue Barreto. El toque por la izquierda. Veremos que puede construir Colón en este momento. Cortaba Simón y ahí va la pelota. Le va a quedar a Londoño. Le pegó Flavio. Ata Jojas. Excelente acción del arquero de Colón. Y se salva nuevamente el sabalero. Otra vez Londoño o Bedoya aprovechando el quedo de la defensa de Colón. Entró por la derecha. Un derechazo cruzado que contuvo bien el arquero Haas. River cada vez que se lo propone llega y con peligro. Simón. Solo Montiel aquí por la izquierda. Ya lo vio Castro Ponce. Le pide un poquito de apoyo. Que se acerque. Gutiérrez. Sal el colombiano. Aquí la tiene Tomás. Quería Valencia. Lo anticipan. Nuevamente la pelota en poder de Gutiérrez. ¿Cómo está jugando River? Señoras y señores. ¿Cómo lo están viviendo? Por la pantalla del Facebook. Y el YouTube oficial. González mete el centro arco. Saldrá desde el fondo Colón. González y Montiel son dos delanteros más. Abriendo bien la cancha. Jugando por afuera. River tiene todo el bagaje hoy del manual de cómo juega River y de cómo juega Gallardo. Está la combinación perfecta. Claramente el ADN millonario puesto en todas las categorías. Al fútbol se juega con laterales. Totalmente. Arriba González. Barreto que va en busca de esa pelota. Será lateral para Colón. Y hablando de laterales. Montiel que hoy vuelve después de reponerse del COVID es primo. De Gonzalo. De Gonzalo. Bueno. Nació el primero. O sea, perdón. Con el 22 de noviembre del 2000 en La Ferrer. Está en River. Desde 2015 jugaba en La Ferrer. Bueno. Y desde 2015 hace 6 años que está en River. Es un jugador que además de tener una proyección. Ya lo está demostrando. Tiene muy buena pegada. Con pelota detenida. Y también con pelota en movimiento. Aquí la tiene justamente Montiel. Galván. Castro Ponce. Galván. Lo deja atrás a Cura. Toca Galván. Castro Ponce. La juegan entre los Tommy. Aquí la tiene Galván. Solo González por la banda derecha. Sube Lecanda. Aquí la tiene Simón. Aquí la tiene Lecanda. Puede meter el centro. Ahí va la pelota. Arriba. ¡Gol! ¡Ay, ay, 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 ay! Londoño no logró direccionar el cabezazo. Saque de arco para Colón en 21 minutos del primer tiempo. Fijate la jugada. Parece Lecanda. En tres cuartos de cancha sobre la derecha. Lo ve a Londoño. Un pelotazo perfecto. Al centro del área. Y Londoño Bedoya que impacta. Y la pelota se va afuera. ¿Cuánta llegada le podemos contar a River ya? Ya, ya, ya. Diez seguro. Seis netas de gol más los dos goles. Hasta ahí. Por ahí rondamos. Pelota en profundidad de Simón. Aquí la tiene González. A ver que hace Tonchi. En cara hacia el medio. Ahí va Valencia. Lleva justito arcando. Y aquí la tiene Barreto. Quiere salir Colón. Necesita el sabalero. Que termina el primer tiempo ya. El equipo de Adrián Marini la está pasando mal. No puede salir del fondo. Recupera Valencia. A ver que hace Osvaldo. Engancha. Bicicleta. Está bien el centro de Valencia. Arcando. Y ahí sale Colón. La pelota la tiene Agustín López. No, no puede. Se le va a López. No puede Colón. No puede salir Colón. Exactamente. No puede salir. Además, los jugadores de River no dan referencia. Aparecen por todos lados. Rotan continuamente. Y como dice Gallardo. En ese orden desordenado es donde River está haciendo la diferencia. ¿Saldrá Haas? Y mientras tanto, ya que aprovechamos este pequeño bachecito en el partido, se viene un nuevo superclásico. Un nuevo superclásico. Y esta vez por la Copa Argentina. River enfrentará a Boca. Un nuevo mano a mano que disputará el equipo de Marcelo Gallardo ante su clásico rival. Veremos si seguirá con la racha invicta. Yo tengo la esperanza y creo, porque la gente tiene con qué creer, de que sí. Y sí, sí. Si se da como en los últimos tiempos, seguramente. Habrá que ver cuándo se va a jugar ese partido. Cuando habrá fecha disponible. El calendario no está fácil. Y hablando de calendario, hoy será el sorteo de la Libertadores. Y veremos próximamente qué le tocará al conjunto de Marcelo Gallardo. La máxima competencia continental. Peña. Aquí se muestra Galván. Aquí la tiene Tommy. Juega Galván. Se muestra Valencia. Nuevamente con Galván González. Aquí por la banda derecha. Valencia. Escapa bien de la marca el colombiano. Ya espera Londoño en el área. Le queda a Castro Ponce. Taco. A ver, ahí está. Ay, justito, justito. Cura le impide el remate a Galván. Qué jugada parmó por la derecha. Primero Valencia en el uno contra uno. Se la dio a Londoño Bedoya. Y después Castro Ponce no pudo definir. Pero otra jugada a puro toque. Y a puro potrero, diría yo. A puro potrero. Exactamente. Nuevo tiro de esquina. Ya la juegan en corto aquí. Juega Montiel. La tiene nuevamente Santiago. A ver a dónde la posiciona Simón. Bien el centro pasado. No llega nadie. Será saque de arco para Colón. En casi 25 minutos del primer tiempo. Yo si tengo que elegir una figura, me quedo con el equipo. Sí, totalmente. El nivel que están mostrando todos los jugadores de River es superlativo. Así que... Salvo Petroli. Que todavía no, casi ni vio acción. Petroli exactamente. Ahora está fuera del área. Ahí le van a entregar la pelota, ¿no? ¿O no? Por ahora también Borrelli, Fermani, tranquilos. Sin nada que... Están los dos sentados. Igual dan algunas indicaciones para que River no ceda en esta intensidad y en este ataque que está mostrando a lo largo del partido. Pelotazo largo de Gutiérrez buscándolo a Londoño. Montiel quería combinar con Galván. Recupera Colón. Y ya sale desde el fondo con Barreto. Recibía la pelota de Gernardelli. Sale Román. Pelotazo largo de Barreto buscándolo su origen. Y ya el que recupera es Lecanda. Y aquí la tiene Felipe Peña. Toca con Galván. ¡Ay! Si tocaba de primera. Estaba bien Valencia. Limpio el corte de Arcando. A ver Colón ahora. Troncoso. Mete un caño. Lo deja atrás a Peña. Quiso tirar otro. No pudo. Corta bien Simón. Castro Ponce. Pelota en profundidad. Y ahí va Flavio Londoño. Ante la marca de Arcando. De lo deja atrás Flavio Londoño. Llega bien la cobertura. Le hacen el 2-1. Y la saca fuera Cura. Será lateral para River. El millonario que no baja el ritmo. Sigue con el motor a full. A ver le puede quedar a Simón. Se engancha. Aquí la tiene Peña. Lecanda. Uno de los tres Tomás que están jugando hoy en el once titular. Lecanda, Castro Ponce y Galván. Después tenemos a Gutiérrez que es Tomás. Con H. Peña. Felipe Peña quería conectar con Valencia. Salve bien. Arcando. Esa posición complicada. Pelota larga. Y aquí va Alex Aranda. No llega, no llega. Será lateral para River. Y rolo enojo. 26 minutos. En este primer tiempo River tranquilo. Sigue sosteniendo el ritmo. Pero por ahora. Aminorando un poquito la velocidad. Y sí, porque ese ritmo es difícil de sostenernos 90 minutos. En 26 minutos Colón no llegó al arco de River. Pelota que la quería pelear. Londoño. Nardelli. Barreto. Pelotazo largo buscando a Troncoso. El que cortaba es Lecanda. Y aquí ya la tiene Peña. Vamos River. Vamos Millonario. 2 a 0. Con los goles de Londoño, Bedoya. Y Peña, Biafore. A los 7 y a los 10 minutos del primer tiempo. El cambio de frente. Aquí la tiene Santiago Montiel. Lo pasaba Castro Ponce. Recupera Luciano Cura. Y ya sale Colón. Está picando Surbrigen. La pide el 9. No se la dan. Ya juega hacia atrás Gandolfi. Cura. Toca con Arcando. Y ahí sale Colón por lo bajo. Troncoso tocando de primera. Surbrigen. Llegará Gandolfi. Recupera. Recupera Bahía Montiel. Pero el árbitro Enzo Pires cobra falta. Y será tiro libre para el Zabalero. Encima casi no hubo foul. No sé cuánto foul. No sé si es el primero o el segundo. A favor de Colón. Y debe ser. En todo el partido digo. Imagínate el ritmo que tuvo River. Increíble que casi no hubo cortes. Gutiérrez. A ver hacia dónde sale el colombiano. Decide salir hacia afuera. No cobran falta. Se tiró. Decían. Que no había infracción aquí. Los muchachos de Colón. Los suplentes. Ya va a ser el lateral cura. Lo ubica a Surbrigen. Nuevamente cura. Otra vez Surbrigen. Nuevamente con el lateral derecho. Iría a conectar. Y el que recupera es Santiago Montiel. Si la tira larga. Ya corre Valencia. Ya corre Londoño. No llegaba. Ahí va el Londoño. Haz. Atento. Atento. Atento el arquero. Un pelotazo largo. Aranda. Ya seguimos Rubén. Aranda. Viene el centro. Va a Surbrigen. No llega. No llega el nueve. Será saque de arco para River. Primera ocasión de peligro para Colón en el partido. A los 27 sí. Surbrigen. Un rebote. Abajo el arco. No llegó. A los 27. Primera jugada en profundidad de Colón. Les decía recién un pase de casi 40 metros de Montiel. A Londoño Bedoya lo dejó solo. Casi está el tercero. No fue un pelotazo. Fue un pase. Fue un pase. Claramente estuvo bien atento el arquero Joaquín Haas para cortar lo que pudo haber sido el tercero millonario. Montiel. Valencia aquí por la banda izquierda. El que corta es Arcando. Quiere salir. Recupera Valencia. A ver que a Sosvaldo. Engáchese al medio. La pelota la tiene Simón. Sigue latente el peligro. A ver que hace River. Sigue Simón. Muy buena jugada. A ver Santiago. Justito el corte de Giannardelli. Muy buena jugada había armado Simón. Será lateral para River. Cada vez que mete una diagonal de afuera hacia adentro Osvaldo Valencia los deja parados. Los defensores de Colón recién combinó con Simón y bueno. Ahí lo tienen. Ahí va Valencia. Pelota es al centro. El rechazo por parte de López. La recupera River. Le dura muy poco la pelota a Colón. Le canda. Abre la cancha. El número dos. Y aquí la tiene González. Va a venir al centro de Tonchi. Pelota arriba. Londoño. Gol. Gol. De River. De River. De River. Y llegó el tercero nomás en la cabeza del colombiano de Flavio Londoño. Anotando su segundo tanto en el partido. Está ganando 3 a 0 el equipo de Borrelli, Rubén. Atrajeron del medio la proyección de González. El centro perfecto al corazón del área. Y el gesto técnico de Londoño Bedoya. Para mirar. Se elevó para el tal izquierdo. Cabezazo adentro. Tercer gol de River. Merecido. De un River que está mostrando un juego realmente de alta calidad. De intensidad. Y sobre todo de contundencia. Y Flavio Londoño Bedoya. Goleador absoluto en el torneo de River. Ya llegó a 6. 6 goles. 6 goles. Y de todas las facturas. De todo lo que pueda haber de cabeza derecha. De izquierda. Completísimo. El número 9. Colombiano en la reserva millonaria. Gutiérrez. Petroli ya gana 3 a 0 River. Resultado que se veía claramente que merecía. Por eso decíamos que cuando River se lo propusiera con esa intensidad iba a llegar al tercero. Porque además no es que Colón está jugando mal porque no puede. Es porque River lo hace jugar muy mal. Si directamente la pelota en los pies le dura, no es por ser malo, pero le debe durar un minuto, segundos. River con la presión que mete ahí arriba. Mirá como corre Castro Ponce. No baja el ritmo. Quiere seguir aumentando la ventaja. El ADN millonario intacto. La pelota que aquí la tiene Troncoso. A ver qué hace Nathanael. La tiene el 10. Troncoso quiso tirar un caño. Le dice que no pasarás Peña. Y ya juega River aquí con Castro Ponce. Otro gran centro de González. Otro gran centro por la banda derecha de González que aquí la tiene Gastón. Se proyecta, se proyecta. Pasa y pasa González lo mismo que Montiel. Juega River, recién la tocaba Tonchi. Aquí la tiene Galván. Peña. Recuperaba a Zurbrigen dando una ayuda en la marca. Troncoso. Quiere jugar Colón. Quiere intentar algo. La pelota que la quería Gandolfi. Y ya el que recupera es Gutiérrez. Montiel y aquí la tiene Castro Ponce. Galván. El hoy enganche millonario que porta la 10. Que normalmente usa Lucas Beltrán. Aquí la tiene González. Nuevamente Galván. Solo aquí por la izquierda. Montiel. Por ahora la pelota en posición. El costado derecho del ataque millonario. Hacia atrás González. Juega con Lecanda. El hombre del seleccionado argentino. Petroli. Sale River en estos casi 33 minutos. Ya falta poco para que termine el primer tiempo. 10 puntos. Hasta ahora este lapso del partido para River. River. Intachable actuación hasta ahora. Corta Gutiérrez. Será lateral para Colón. River no baja la intensidad. Y sigue presionando. Petroli. Marcando desde el arco las ubicaciones de los delanteros. Para que no salgan cómodos el lateral. Londoño que no podía. Rebotaba la pelota. Lateral nuevamente. Para el equipo que está cayendo por tres goles contra cero. Saldrá Colón. La pelota en posición de manos de Luciano Cura. Se complementan bien en la ofensiva Londoño y Valencia. Porque Valencia va de afuera hacia adentro. Y Londoño juega de 9-9. Ya subió González. No lo vio Castro Ponce. Pero sí lo vio Londoño. Ahora que hace Flavia. Nencar hacia adentro. Sigue Londoño Medoya. Simón. La tira larga. Lo había visto venir a Gandolfi. Sigue Simón. Gutiérrez. A ver qué hace Tomás. Toca con Montiel. Casi jugando de extremo Santiago. Simón. Gutiérrez. La vuelta le dice Petroli. Aquí la tiene Franco. El capitán millonario. Ya juega con Lecanda. González. Sigue Tonchi. Sí González. Increíble cómo está jugando el lateral derecho. Millonario y todo el equipo. Va a venir el centro. Espera Londoño. A ver ahí está Londoño que no puede. Le queda a Valencia. A ver Osvaldo. Ahí está. Gol. De River. De River. De River. De River. Gol. De Osvaldo. Valencia. Anota el cuarto del equipo de Borrelli. Impecable este primer tiempo para la banda. Está goleando a Colón. Un premio para el colombianito de 17 años, Osvaldo Valencia, por todo lo que ha generado. Se movió por todo el frente de ataque, por las diagonales que tiró, por las asistencias que dio. Y acá tuvo su premio. Tanto ir en el área, encontró una pelota, no dudó, definió, la controló con la pierna izquierda y definió con derecha, puso el cuarto gol de River, que realmente cualquier adjetivo calificativo que pongamos queda bien. Excelente el primer tiempo de River desde lo colectivo y desde lo individual también. La verdad que cinco estrellas hasta ahora. El primer tiempo de River. Impecable, intachable rendimiento de los dirigidos por Borrelli. Y ya recuperó la pelota y aquí se dirige. Quiere buscar el quinto, quiere seguir ampliando la ventaja. La gente se está deleitando de ver a estos chicos de River que son promesas, pero están jugando un fútbol de alto vuelo, de alto nivel. Técnico y de intensidad. Más líder que nunca de la zona B de este torneo de la reserva. Aquí la tiene Castro Ponce. Juega con Santiago Simón. González ubicará otro centro en el área. Gastón no. Decide jugar hacia atrás, decide retroceder con Lecanda. 4 a 0 está ganando River. Doblete de Flavio Londoño Medoya. Peña había fuera de cabeza y Osvaldo Valencia anotando el cuarto. Pelota larga de Gutiérrez buscando a Montiel. Al no llegar a Santiago, a lo profundo de la cancha saldrá Colón desde el arco. 4 a 0 y pudieron ser más. Tranquilamente. Porque aquí sí llegamos a 8 o 10 situaciones clarísimas de gol de River. Toca Barreto. Agustín López. Tres dedos en profundidad buscando la aranda. El que corta es Lecanda. Será lateral para el sabalero. River defiende con dos. Con Lecanda y con Tomás Gutiérrez. Prácticamente. Defiende con los dos marcadores centrales. Gastón González y Montiel han sido dos delanteros más. Surbrigen. Aranda. Toca con Barreto. Nuevamente hacia la izquierda. Quieren combinar los jugadores por aquella banda de Colón. Hay falta. Hay falta. Falta. Tiro libre para Colón en buena posición. La falta es de Castro Ponce. Será tiro libre. Para el equipo Adrián Marini. En casi 38 minutos de este primer tiempo. Puede ser la segunda ocasión más clara para Colón. Veremos si por la vía aérea llega el descuento. Espera todo River. En el área. No deja a nadie para la contra. Quiere seguir cuidando el resultado. Veremos si esa pelota tiene destino. No arco. O va hacia el segundo piso de la cancha. Ya están arcando. Ya están Ardeli. Viene el centro. A las manos de Petroli. Apareció Petroli. Primer pelota que controla el arquero de River. En 38 minutos. Petroli. Pelotazo largo. La pelota que rebotaba en Agustín López. Era lateral para el millonario. Ya lo hace rapidísimo. Galván. Aquí la tiene Valencia. Sigue Osvaldo. Muy bien por Osvaldo. Toca con Galván. Hacia el centro con Simón. Cambiásela. A Montiel. Aquí la tiene Santiago Montiel. A ver qué hace. Lateral que hoy vuelve a la cancha. A verle qué va Londoño. El remate de Castro Ponce. Tiro de esquina. Otro córner en posición a favor del millonario que va en busca del quinto en casi 40 minutos de esta primera mitad. El enésimo desborde de Montiel que pasa con una facilidad tremenda y tiene una pegada y una perfección para tirar los centros. Estuvo cerca Castro Ponce. River le ha llegado por todos lados. Y de todas las maneras a Colón de Santa Fe. Reiteramos. No es que Colón no puede. Es que River no lo dejó en ningún momento. Lo ahogó del minuto cero. ¡Viene el centro! ¡Casi, casi, casi el quinto! Casi, casi el quinto, señoras y señores, llegaba. Por aquí detrás. Tommy Lecanda no pudo conectar el cabezazo efectivo hacia el arco. Se salvó Colón nuevamente. Y ya parte el pelotazo de Haas. Falta de Gutiérrez sobre su rubri. Tiro libre para Colón. Mientras tanto, el partido de la primera. Será el domingo, las 21 horas. Nada más ni nada menos. River enfrentando al líder, Colón. Totalmente un andar. Totalmente el contrario a cómo le está yendo a Colón aquí en la reserva. El sabalero que marcha como líder de la zona número uno de la Copa de la Liga Profesional. Esperemos que el equipo de Gallardo sigue recortando distancias. Tiene 12 puntos y Colón cuenta con 20. A ver ahora, el sabalero por la banda izquierda. El que quería era Aranda. Llega bien González a recortar. A cortar con ese ataque. Barreto. Aquí la tiene Román. Se adelanta lateral izquierdo. Viene el centro. Montiel tocando hacia atrás. Era tiro de esquina para Colón. Irá con todos los jugadores a la carga aérea. También ya estamos viendo los suplentes, el equipo. Está cayendo 4 a 0. Marini seguramente buscará variantes de cara a los segundos 45 minutos. Ya lo veo a Zurbrigen. Lo veo arcando. A Nardelli también. Vamos River a defender esta pelota aérea. Viene el centro por lo bajo. El rechazo. Y a ver, ¿saldrá la contra? No. El recorte justito de Aaron Martínez. Era lateral para River. Podemos decir que River jugó con dos marchas más que Colón de Santa Fe. Así por lo menos podemos definir cómo fue este primer tiempo. Totalmente. El ritmo que le está imponiendo River en estos 42 minutos. Es impecable el rendimiento hasta ahora del millonario. Saludo para toda la gente, para toda la familia millonaria que está viviendo, que está disfrutando. Este andar espectacular del único equipo invicto. En este torneo de reserva River, más líder que nunca que hasta ahora. Estaría llegando a la cifra de 23 puntos. Líder absoluto de la zona B. Aquí la tiene Montiel. Para todos los fanáticos del fútbol, también que están disfrutando de esta demostración de lujo. Petroli. Lecanda. Estamos por el Facebook y el YouTube oficial de River. Lecanda con el pelotazo largo para González. El corte es de Nardelli. Veremos. Será lateral para el millonario. Se la juega el millonario. Aquí la tiene Simón. Castro Ponce. Peña. Nuevamente con Tomás Castro Ponce. El toque con Simón. Galván. A ver. Por la banda izquierda Montiel mete el centro de primera. Y llegaba justito arcando para salvar, para apagar el incendio. Cura con el despeje y será lateral para Colón. Arrancar otra vez de la derecha a un solo toque. Terminó la jugada en la izquierda. Llegó. Se salvó providencialmente el equipo de Colón. Castro Ponce. Recupera Colón ahora. No puede ni salir con el pelotazo arcando. Falta. 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 Tiro libre. Para Colón en posición defensiva. Quedó caído el marcador central. Ya se reincorpora Agustín. Se levanta arcando. Puede continuar. Tiro libre para Colón. ¿Realizará alguna modificación Borrelli en este segundo tiempo? Seguramente para rotar. El tema tiene que ver si en el segundo tiempo van a aguantar con este ritmo. Pero hace rato que no veo un equipo que juegue con la intensidad que jugaron estos chicos de reserva los primeros 45 minutos. Desde que empezó hasta que ahora pite cuando termine el primer tiempo el árbitro. Todo ha sido de River. Por la banda izquierda viene el centro de Barreto. Será saque de arco. Esa pelota ya se había ido cuando la tocaba Montiel. Repondrá desde el fondo Petrol y ya juega rápido con Castro Ponce. Juega Tomás. Abre la cancha con González. Se muestra Galván. Por la misma. Decide jugar con Castro Ponce nuevamente. Aquí se apoya Galván. Simón. Abre la cancha Santiago con todo el panorama buscando a Montiel. Nuevamente Simón. La pide Galván. Tomás que se adelanta. A ver con quién conecta Galván. Decide jugar con Montiel. Simón. Ante la presión del medio campo de Colón que no pude conectar, no pude recuperar la pelota. Valencia. Muy buena jugada de Osvaldo. A ver qué hace Valencia. Pelota al medio. Increíble etapa de Jada. El rebote. No llegó González. Para concretar el quinto. Excelente. Excelente la acción. Del arquero Sabalero. Que salvó a su equipo. De que caiga nuevamente la valla. Y señoras y señores. Se ha terminado el primer tiempo. No agregó nada el señor Enzo Pérez. River. 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 Está ganando. 4 a 0. Bueno. Hace con situaciones de gol al arco de Colón de Santa Fe. ¿Usted quiere decir qué tuvo River? Bueno, vamos a empezar. Presión alta. Presión alta. Presión alta. Los 11 jugadores del minuto cero en campo de Colón de Santa Fe. Tuvo juego interno. Tuvo proyección con los laterales. Tuvo con Londoño Bedoya y con Valencia que se cruzaban permanentemente tirando diagonales. Tuvo circulación. Tuvo ese primer pase que dejó a los jugadores de Colón que no podían llegar nunca. Tuvo juego de primera. Tuvo rotación. ¿Qué más se le puede pedir a un equipo? Tuvo contundencia. Ahora, excelente de lo colectivo. Y si fue excelente de lo colectivo, por también lo excelente desde lo individual. Decíamos, River defendió con dos. Con Tomás Lecanda y Tomás Gutiérrez. Ahí en la mitad de la cancha. Con dos laterales que fueron constantemente al ataque. Que ensancharon la cancha. Y que fueron dos delanteros más. Gastón González por la derecha. Y Montiel por la izquierda. Y después, imparables en la mitad de la cancha en cuanto al toque y juego interno. Felipe Peña. Simón que hoy también se tiró más adentro. Tomás Galván haciendo de enlace y conector. Yendo por todo el frente de ataque. Y Castro Ponce con ese panorama que tiene. Y con esa aceleración que le da al juego de River. Y qué decir que los dos colombianos estuvieron intratables para la defensa de Colón. Flavian Londoño Bedoya con dos goles. El colombiano Osvaldo Valencia siendo desistidor. Convirtiendo uno. Y también hizo un gol de cabeza. A la salida de un córner Felipe Peña Biafore. River y un concierto futbolístico de todas las maneras que se puede imaginar. Gana River a los River. A los River. De equipo con habilidad. De equipo ofensivo. Con la idea del juego que tiene de Gallardo. De ir siempre para adelante. De jugar a un toque. Y de ser contundente. Excelente producción futbolística del equipo de Borrell y Fermani. Destacábamos la gran actuación de River en este primer tiempo. 4 a 0. Goleando tranquilamente a Colón. Que no pudo hacer pie en el partido. Totalmente superior el equipo millonario. Nos vamos. Nos despedimos por un rato. Y volveremos. En minutos nada más. Cuando termine el entretiempo. Con el segundo tiempo del partido. En esta fecha nueva. Aquí en el River Camp. River está ganando 4 a 0 a Colón de Santa Fe. Con el segundo tiempo del partido. Con el segundo tiempo del partido. ¡Gracias! Gracias. 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 VOLVEMOS. En minutos, nada más. Está por arrancar el segundo tiempo. River está goleando está con un andar impecable 4 a 0 con los goles, el doblete de Flavio Londoño Bedoya el gol de Felipe Peña y el tanto de Osvaldo Valencia el equipo de Borrelli está ganando 4 a 0 y ya vuelven los jugadores a la cancha River sin cambios vamos a contar de a poquito la historia la particular historia de Osvaldo Valencia Mota que nació el 17 de abril de 2003 tiene 17 años en la ciudad de Florencia Caquetá en Colombia se vino a los 8 años a probarse a Sarmiento de Junín después seguimos la historia mucho para contar son 9 años que está en la Argentina mucho para contar sobre las futuras promesas futuros jugadores de River ya va a arrancar este segundo tiempo cuando el señor Enzo Pires de la orden y comienza nomás ya rueda el balón y ya sale River con todo ay, quería Galván quería conectar hacia arriba ya juegan River, Colón Colón, River este segundo tiempo River está ganando 4 a 0 un primer tiempo impecable veremos como siguen estos segundos 45 minutos Gutiérrez se apoya River aquí la tiene Montiel Castro Ponce de taco Galván solo aquí por la derecha González llega bien la cobertura de Aranda y sale Colón quiere salir Alex recupera muy bien Simón Lecanda González aquí la tiene Tonchi González que quiere jugar Simón ante la presión por poquito de López Lecanda ahora el que presionaba era Troncoso parece un calco del primer tiempo pero cambiando de lado nada más otra vez River a puro toque aquí la tiene Lecanda jugando hacia atrás con Petroli Gutiérrez presiona hasta ahí nomás Surbrigen Gutiérrez se muestra Galván para apoyarse aquí la tiene Tommy Galván Colón directamente ya no presiona no, no presiona está todo en su campo las tres líneas metidas en casi de la mitad de la cancha hacia atrás cerca del área aquí la tiene Valencia se puede venir River le queda nuevamente Osvaldo Londoño toca de primera con Valencia a ver esta conexión logra salir Colón logra salir Colón con López Troncoso apretaba Peña ahí arriba pelotazo largo y la pelota que quedará en poder de Tommy Lecanda ya juega con Petroli Franco Petroli tocando con Peña abre el panorama de juego River Castro Ponce Peña nuevamente buscando con quien conectar aquí se muestra su ofensivo de River deja un par de jugadores atrás Tommy Galván abre la cancha aquí con González Valencia la presión el corte de Barreto será lateral para el millonario cuando Valencia vino a probarse Sarmiento de Junín con un par de compañeros más de de Colombia cuando se volvieron él se quedó acá y le dijo a los padres yo me quedo a jugar al fútbol en Argentina estuvo de los 8 a los 12 años en Sarmiento de Junín a los 12 años lo vieron y fue a River de los 12 a los 16 estuvo jugando Liga a los 16 debutó en la séptima división frente a Unión de Santa Fe hizo 4 o 5 goles directamente subió a la reserva y ahí está el presente de este jugador de 17 años y la historia sigue y hoy ya pagó con gol su primer gol en la reserva millonaria pelota de Colón Aarón Martínez que va se adelanta el número 5 Zabalero la pelota quedará en poder de Petroli y ya sale por lo bajo Franco que la tiene Castro Ponce juega con González estos primeros minutos del segundo tiempo si Valencia justamente de quien hablábamos lo tira falta sobre Osvaldo en fracción la comete Alex Aranda tiro libre para River sus referentes son Matías Suárez Borré y Ronaldo por la disciplina deportiva que tiene y además le gusta mirar series sus favoritas son la casa de papel y el barco esa es la particular historia de Osvaldo Valencia Mota el colombiano que llegó hace nueve años para ser jugador de River y hoy está aquí en la reserva arcando que metía con todo y ahí va el marcador central de Colón que se aventura hasta el área va a venir el centro la pelota al área Gutiérrez nuevamente Castro Ponce que saca quería llegar por ahí número 8 Zabalero viene el centro a las manos de Petroli y ya juega rápido con Valencia que la tiene Osvaldo el corte de Barreto le queda a González a propósito vos que nombrabas a Rafael Santos Borré se entrenó a la par del grupo y Gallardo además de él contará con Leonardo Poncio ya para el domingo con Leonardo Poncio van a enfrentar en un duelo importantísimo por la zona 1 River contra Colón exactamente le dieron el alta América al legendario jugador de River ahí va Valencia se viene Osvaldo a ver que hace Osvaldo viene el centro de la pelota que rebotaba Nardelli López arriba Barreto que quería la recupera Valencia ese tranco bien rápido que tiene imparable Osvaldo Peña Cura que recupera y a ver si puede salir Colón troncoso Peña nuevamente se adelanta River Montiel ahí que hace Santiago se aventuraba lateral izquierdo ahí por el centro la pelota la recupera Colón y pelotazo de Nardelli en busca de su origen lo agarraba Lecanda no cobra nada del árbitro no fue falta ya juega Gutiérrez atrás con Petroli y se están moviendo los suplentes del equipo que dirige Borrelli va a entrar el número 17 en Colón de Santa Fe Facundo Taborda y también el número 15 el número 15 que es Lautaro Laborie busca Marini a ver si puede hacer reaccionar a ese equipo que por lo menos tenga protagonismo un poco en el partido hasta ahora un solo equipo en la cancha River Cura la presión es de Londoño la hora de recuperarla al 9 colombiano falta falta tiro libre para Colón cobró Enzo Piris veremos si ya se realizan las modificaciones se fue Aranda Félix Aranda se fue entró el 17 Taborda y se fue el número 8 Agustín López y entra la cancha Lautaro Laborie modificaciones que hace Adrián Marini en su equipo buscando reaccionar Aurora está perdiendo está siendo goleado 4 a 0 por un River perfecto hasta ahora Barreto la presión es de Valencia y de González logra escapar bien el lateral izquierdo de Colón sigue Barreto la presión era de Galván aquí por la banda izquierda el recién ingresado Taborda que no pudo conectar bien pelota y va Londoño Nardelli que le hace rebotar y sale el número 6 aquí la tiene Colón hacia el centro Quería Martínez pelota dividida la tiene River Galván que quería fuerte se pone sucio por momentos el partido Castro Ponce abre Tommy Montiel hacia atrás con Gutiérrez y hacia el fondo con Petroli hablaste de Rafael Borré Valencia en la recuperación es una pesadilla para los defensores no los deja tranquilos pelotazo largo de la Borie Gutiérrez que es jugador Rafael Santos Borré esperemos que no se vaya Nardelli la pelota que quedó libre ay no pudo llegar Londoño podría haber sido otra buena ocasión y ahora sale Taborda pelota larga para Sururigen habilitado el número 9 mano a mano con Lecanda a ver que hace Juan Cruz se viene hacia adentro Sururigen el corte es por parte de Peña y ya sale el equipo de Borrelli con Simón la tiene Peña toca con Galván abre la cancha Tomás jugando con Montiel se adelanta Santiago la presión es de Gandolfi pelotazo de Montiel a lo profundo de la cancha será saque de arco para Colón Cura hacia el centro con Troncoso abre la cancha Colón teniendo un poquito más de participación que en el primer tiempo aquí la tiene Barreto se adelanta el número 3 Taborda mano a mano con González sigue Taborda gana el de Colón se puede venir el centro de Barreto quería su origen y ahora saldrá River veremos si puede efectuarse la contra con Castro Ponce pelota que pega en el árbitro rebote habrá pique ahí van a calentar todos los suplentes de River yo me imagino que alguna variante habrá en algún momento por el esfuerzo físico que han hecho estos chicos durante el primer tiempo ¿no? qué decir del presente justamente estamos aquí en la reserva de un jugador que ha pasado por esta por esta categoría de Girotti el presente que está viviendo Federico increíble sí Federico está pasando por un presente fenomenal en lo que tiene que ver no solamente con convertir goles sino haciéndose jugador de equipo como quiere Gallardo no solamente hacer los goles sino que también participe en la elaboración del juego y en la presión ya seguimos hablando de Girotti aquí la tiene Surbrigen el 9 por la banda izquierda sigue Juan Cruz Surbrigen buena jugada mete el centro el rechazo será tiro de esquina para Colón llegó el sabalero aquí por la banda izquierda gracias a su número 9 será tiro de esquina para el equipo dirigido por Adrián Marini se va a venir el córner en 10 minutos de este segundo tiempo viene el centro a las alturas al primer palo se lo perdió Colón señoras y señores estuvo el descuento en la cabeza de Arcando no pudo concretarlo el sabalero hay que destacar el estado físico ¿no? estos chicos para tener esta intensidad para meterle este ritmo al partido que buena pelota encortada de Simón llega Valencia no primero Haas primero Haas era muy buena habilitación de Simón no llegó el colombiano Taborda bien portaborda pelota por arriba buscando la Barreto ante la marca de Lecanda logra ganar el lateral izquierdo Barreto mete el centro no llegaba Troncoso y el que sale es Montiel se sube a la moto Santiago pelotazo largo muy bueno aquí la tiene Galván Valencia y Londoño están llegando al área Galván que quiere el mano a mano queriendo combinar con Valencia Londoño y el que sale es Arcando y ahora Colón nos dirigimos hacia el otro lado pelota larga no va a llegar Troncoso recupera Simón y aquí la tiene Lecanda Santiago Montiel recién metió un pase como volante central no como lateral apareció por el medio Galván quería combinar con Castro Ponce recupera Colón Gandolfi Arcando presiona Castro Ponce sale Arcando veremos logra salir limpio Colón aquí la tiene Haas ya juega el capitán con Arcando Agustín toca con Cura aquí la tiene Aaron Martínez se adelanta el número 5 solo por aquí Taborda Troncoso Surbrigen que picaba la diagonal el que corta Felipe Peña bien atento el volante central de River y ya la tiene nuevamente la banda ganando 4 a 0 con un primer tiempo intachable con un ritmo espectacular siendo completamente muy buena jugada ahí por la banda izquierda increíble Montiel si mete el centro ahí está con el remate al arco a Tajoja se ha salvado nuevamente Colón Rubén mereció ser gol por la jugada individual de Montiel que ahora aparece como extremo por la izquierda la fue a buscar la tocó por un lado la fue a buscar por el otro pateó y alcanzó a taparle lo que era el quinto gol y lo que había sido un golazo y merecido para Santiago Montiel tocaba Montiel merecía ser gol claramente eso en su vuelta a la cancha por parte de Santiago y que lindo hubiese sido volver con un gol pero todavía falta vamos 13 minutos del segundo tiempo todavía hay muchas chances si River sigue manteniendo el ritmo seguramente la ventaja aumentará va a venir el centro le va a pegar Montiel ya está Peña ya convirtió un gol de cabeza Gutiérrez Castro Ponce Londoño los hombres altos de River en el área también está Alecanda veremos en qué termina este centro es una buena ocasión para River pelota parada le va a pegar Montiel Force G ahí Gutiérrez con arcando viene el centro de Montiel arriba el rechazo de Surbrigen veremos si la contra surge González que ya toca atrás con Petroli pelotazo largo balón en las alturas quería cobrar offside en línea lo cobra finalmente Pidis será tiro libre para Colón lo que hay que decir de los dos laterales de River de González y de Montiel que además de proyectarse llegan hasta el fondo y tienen precisión para a la hora de dar el pase o de desbordar y tirar el centro se toman ese ese segundo para ver ubicados a los que vienen de frente a los delanteros o también a los volantes que pisan el área la actuación de los jugadores millonarios increíble hasta ahora en este lapso del partido por esta novena fecha aquí en el River Cam River está ganando 4 a 0 Peña queriéndole buscar a Castro Ponce la pelota que se va por la línea afuera lateral para Colón que ya hará cura Luciano que la pone en juego pelota nuevamente en poder de River aquí la tiene Londoño pelota larga buscando la Valencia va a llegar Osvaldo muy buena jugada de Osvaldo Valencia ya llega Londoño a ver que hace la Valencia recortes el centro Valencia Londoño se la deja González y la tiene Haas se va a venir un cambio si no veo mal es el 21 Pablo Cáceres exactamente Pablo Cáceres que es categoría 2002 centro delantero ingresará por Londoño ahora que puede ser que ingrese por alguno de los puntas Valencia también es un desgaste que es comunal veremos por quien se realizará la modificación se va aplaudido por la gente de River Osvaldo Valencia que decir hizo todo presionó metió diagonales ganó en el mano a mano hizo un gol metió asistencias perfecta la actuación del colombianito Osvaldo Valencia Mota a la cancha con el 21 Pablo Cáceres pone un poquito más de altura en el ataque Borrelli quería Londoño el que ganaba era Nardelli troncoso que toca con Martínez juega Aaron Martínez toca con Cura Luciano pelota en profundidad queriendo ubicar a Gandolfi y el que recorta es River primer balón que toca Cáceres Peña sale Felipe controlando el juego queriendo meter esa pelota en profundidad que cortaba Eslaborie Montiel Tomás Gutiérrez casi 17 minutos de este segundo tiempo Galván aquí juega Simón nuevamente Galván ahora River a un toque va regulando la intensidad por el ritmo impuesto en el primer tiempo que bajar un poco la intensidad obviamente el desgaste físico empieza a premiar en este segundo tiempo pelota en profundidad buscando a Gandolfi se va a larga será lateral para River en esa esparlita que vamos encontrando así como Federico Girotti es piloto de avión y tiene horas de vuelo por ejemplo Flavian Londoño Bedoya más allá del fútbol porque porque existen las personas y en River eso lo destacan mucho quiere seguir el profesorado de inglés y Felipe Peña Biafore hace dos años estudió en el instituto de River fue abanderado en quinto año con 9.75 de promedio no todo es fútbol no todo es fútbol claramente siempre hay que buscarle el otro costado al deporte siempre hay que seguir formando personas y eso claramente en River se ve reflejado en River te diría que está por encima del futbolista la formación de la persona juega Haas buscándolo aquí a Nardelli pelotazo largo de Gian buscándolo arriba a la borda quería conectar con su origen ya recupera River nuevamente se va a venir una modificación en Colón ya veremos quién va a ingresar Simón Castro Ponce recupera Aaron Martínez ahora el que corta era Galván Sururigen Peña juega con Castro Ponce toca Tomás Simón que mete un taco profundo llegará González la pelota que se va afuera corta Bataborda será lateral y se van a venir dos modificaciones en Colón el 16 Julián Glavosich y el número 18 Bautista Gervasoni ya veremos por quiénes son los cambios ahí sale Troncoso si no veo mal y Gandolfi exactamente jugadores ofensivos mete Marini más allá de haber bajado arriba la intensidad los cambios a Colón no le produjeron absolutamente nada porque no ha llegado al arco de Petrol y tampoco en este segundo tiempo el Zopiris que le dice que se calmen a Nardelli y a Pablo Cáceres forcejeando ya va a ser el lateral González Larga para Cáceres queriendo apoyar cortaba Glavosich será tiro de esquina para el millonario en busca del quinto tanto queriendo aumentar la ventaja y van todos claramente van todos esta pelota parada 20 minutos de este segundo tiempo seguramente Borrelli después moverá alguna que otra ficha más por ahora la única variante ha sido Cáceres por Valencia se va a venir el córner Gutiérrez Peña Londoño Lecanda todos en el área decide tocar corto con Galván Simón la va a meter de primera al área ¡Gol! Londoño ¡Gol! de River de River de River otro más y llegó el quinto otra vez el intachable Flavio Londoño Medoya anota su hat-trick en el partido otro más para el colombiano y gana River 5 a 0 centro de Simón al corazón del área quien atacó el espacio quien estaba ahí implacable en el juego aéreo un cabezazo tremendo de Flavio Londoño Bedoya nada para hacer para el arquero de Colón Flavio Londoño Bedoya siempre está donde tiene que estar y define simple de la manera que se tiene que hacer se van a venir dos modificaciones en River ya veremos quienes van a ingresar seguramente iban a mover la ficha Borrelli y con este 5 a 0 contundente hay que rotar Valentín Matris va a entrar volante central y también Axel Encina Axel Encina con el número 19 y el 18 va a entrar Franco Alfonso también Franco Alfonso que es va a ser bueno si no me va van a entrar cuatro jugadores si señor mientras tanto está caído Tomás Gutiérrez Valentín Matris que es volante en central Axel Encina ella es un jugador integral ese enganche pero juega como Galvano como Esteban Fernández por todo el frente de ataque 16 años para Axel Encina el oriundo de Don Torcuato veremos veremos quien más va a ingresar porque también hay otras variantes Esteban Fernández Esteban Fernández el enganche otro enganche categoría 2002 también con pasado en selecciones juveniles otro enganche que le agregó además a su habilidad llegada por por los dos costados y también tiene gol se va Londoño se va Londoño Fran Londoño Bedoya también se va Montiel y también se va Tomás Galván y Tomás Gutiérrez ingresa también con el número 19 Axel Encina y Franco Alfonso es un volante mixto que puede ir por afuera por la derecha o por la izquierda o también puede jugar de volante interno enorme labor de River ya rotando Borrelli moviendo las fichas Fernández Alfonso Valentín Matri quedó como volante central y Felipe Peña fue a su puesto habitual que es de segundo marcador central el zurdo jugador de River justamente lo que decíamos Matri también a la cancha Barreto hacia atrás complicado gol increíble increíble gol gol increíble el gol que acaba de hacer River señoras y señores Barreto en contra 6 a 0 River situación increíble increíble para los chicos de Colón que coronar ya esta goleada con un gol en contra ¿no? un gol insólito pero que marca marca el desconcierto que ha tenido que ha tenido Colón durante todo este partido no ha podido entrar nunca en ritmo River no lo dejó y ahora directamente no puede no pudo atrapar no pudo sacar esa pelota Joaquín Haas podría haber hecho algo más me parece el arquero Sabalero pase atrás muy complicado de Barreto nunca tiene que ir al arco el pase atrás siempre a los costados situación que aprovecha River está goleando absolutamente 6 a 0 líder absoluto de la zona B con 23 tantos increíble lo que acaba de hacer el lateral izquierdo de Colón y el arquero se va a venir el centro tiro libre para Colón ahora arcando Gervasoni Martínez también en el área todo River en el campo defensivo no quiere regalar nada el equipo de Borrelli viene el centro de las alturas casi 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 saque de arco nada para Colón saldrá Petrol y desde el fondo esto le viene bien a los chicos que han ingresado como Encina como Fernández Matriz para mostrarse y para tomar tomar rodaje y ganar experiencia en la reserva obviamente siempre la suma de minutos viene bien para todos todos necesitan su oportunidad la suma de minutos te va dando lo que es la categoría te va poniendo en estado físico y te va puliendo futbolísticamente te va formando y además te va haciendo fuerte mentalmente recupera Colón en el centro toca apertura de cancha no, quería combinar con Encina sale Cáceres González queriendo combinar con Encina sale Nardeni Colón por el centro nuevamente la pelota en poder de Aaron Martínez sale la contra pelota larga para Zurbrigen ahí va el 9 corta Peña corta Felipe Peña uno de los mejores de River hoy en el partido premiando su obtención con un gol pelotazo largo no llega Esteban Fernández recupera Colón pelota en profundidad la tiene Gervasoni le puede pegar Gervasoni a ver que hace el 18 recupera muy bien Matlis y ya sale River pelotazo largo hacia el otro costado aquí la tiene Fernández a ver que hace Esteban muy buena jugada de Esteban arcando en el mano a mano sigue Fernández autor de un gol en el campeonato en la primera fecha contra Estudiantes en la victoria de River 3 a 1 también los dos goles restantes los hizo Tommy Castro Ponce González toca River controla el juego por el centro la capacidad agróbica que tiene Gastón González va, va se proyecta se mueve fabrica espacios a esta altura del partido ¿no? recordando por quienes entraron los jugadores suplentes Flavien Londoño Bedoya Hatrick Montiel actuación espectacular volviendo de su situación complicada de salud por desgracia contrajo coronavirus esperemos que Felipe Salomoni también se recupere rápido esta situación que nos aqueja a todo el planeta a toda la Argentina pero esperemos que la pelota no deje rodar esperemos que el fútbol continúe pero bueno veremos que sucede ¿no Rubén? esperemos que este flagelo termine ¿no? alguna vez Fernández muy buena pelota a ver ahí está casi 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 River casi concreta otro más podría venir el séptimo cuando se lo proponga viene si cuando se lo proponga viene vamos 28 minutos de este segundo tiempo todavía queda un tramo de tiempo para seguir aumentando la ventaja pelotazo largo de Taborda buscándolo Glavosich que no va a llegar algunas cosas para destacar hoy Santiago Simón jugó de volante interno de volante central ahí y ahí manejó los tiempos y de ahí tuvo asistencias y de ahí una gran actuación no a veces abierto como juega por la derecha pelotazo largo de Lecanda aquí la tiene Axel Encina si Axel abre para Fernández a ver que hace Esteban Fernández al arco travesaños señoras y señores se lo ha perdido River excelente acción de los jovencitos jugadores millonarios travesaños se ha salvado Colón nuevamente combinación de enganches Encina lo habilitó a Fernández que enganchó la puso por arriba pegó en el travesaños que estuvo cerca el séptimo de River la jugada de los dos chicos que son enganches recién ingresados ya juega Simón Lecanda se adelanta Matlis el toque queriendo combinar con Encina recupera Colón ahora en el centro Surbrigen que toca rápido Martínez muy buena recuperación de Simón pelota larga encortada a ver que hace ahora la tiene River falta falta no cobra Piris no cobra el árbitro el full Surbrigen abajo recuperaba Matlis Encina Matlis Peña Matlis Peña juega bien River la máquina millonaria aquí la tiene González queriendo combinar con Cáceres la pared y ahora el que recupera el Lautaro Laborie Martínez Gervasoni si la tira en profundidad puede picar Taborda y ahí va Taborda Martínez offside clarito muy buena acción de la defensa de River jugando adelantando las líneas para que el número 5 Sabalero quede en offside ya juega River algo para destacar no hubo casi infracciones un partido muy limpio más allá de que River está goleando la gente de Colón jugó lealmente nunca apostó al juego fuerte a cortar el juego y River directamente no hizo ninguna o si hizo una o dos faltas nada más Simón cambia de frente Simón se adelanta jugador millonario recuperaba Nardelli y quiere salir Colón Barreto presiona Encina muy bien por Axel ahora falta Enzo Pérez tiro libre para el sabalero hablando de lo que produce River Axel Encina ya está en la selección juvenil sub 17 en la sub 20 está Tomás Lecanda y también Santiago Simón recordamos que Lecanda fue a la sub 23 y Lucas Beltrán que hoy no está jugando está también en la selección sub 20 River sigue aportando jugadores a las distintas selecciones juveniles cambio de frente para Peña los intérpretes que nombraba recién Beltrán Rollheiser Lecanda grandes jugadores la cantera millonaria Lecanda tiene 19 años y ya estuvo en la sub 23 la gran categoría que tiene el número 2 millonario juega River juega el millonario pelota en profundidad el que recorta que recupera Colón cercando quería Aaron Martínez nuevamente la pelota en poder de River Simón pegaba esa pelota en Alfonso gana arriba Peña Laborie pelota larga y allá va Taborda allá va Taborda se viene Colón ahora a ver que hace Taborda si puede le quiere pegar le quiere pegar Taborda busca la zurda Taborda el rebote en Lecanda en el bajo vientre zona complicada para recibir un pelotazo con esa potencia está tirado Tomás Lecanda ya entra a atenderlo se escuchó clarito el golpe muy fuerte está caído justo quien destacábamos el primer marcador central millonario ya votó las variantes Borrelli ya hizo los cinco cambios entraron Matlis Fernández Alfonso Encina y Cáceres esperemos si se reincorpora Lecanda sigue un poco golpeado ahí se está retirando de la cancha seguramente volverá Tomás el gran jugador que tiene River aquí en la reserva Gallardo puede estar tranquilo que hay tiene que ver aquí en la reserva para apuntar a la primera Gerosony juega hacia el centro con Aaron Martínez ahí está el remate afuera 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 nada para Colón Rubén nada para Colón no le salió una no pudo hacer una no lo dejó de River volvió Tomás Lecanda Lecanda Simón González se adelanta Tonchi esa pelota se fue será lateral para Colón ya lo era Barreto el autor del sexto gol millonario en contra recordemos que Gastón González debutó este año hace poquito en la reserva con frente a Godoy Cruz hoy supliendo a Camargo que tiene una distensión pero mostró cosas interesantes el entrerriano Alfonso pelota en profundidad Cáceres que toca de primera pelota hacia el centro Barreto que la tiene que rechazar buena jugada de River lateral para el millonario en zona ofensiva 35 minutos quedan 10 para que termine el partido se llevará la pelota Londoño se llevará y yo creo que Flavian se la merece claramente eso te quería destacar del tercer gol de Londoño fue una jugada totalmente preparada tocaron en corto Simón se mostró y entró desde la medialuna el cabezazo de Flavian Londoño esa jugada de laboratorio si exactamente pero el cabezazo impecable el gesto técnico como se eleva muy buena jugada ahí de River encina era muy buena la conexión que hacía con Alfonso y ahora sale Colón ahí va Taborda se sude la moto a ver que hace Taborda con quien conecta la tiene el zurdo quiere engancharse al centro ahí va Martínez impecable el cierre de Felipe Peña corta el descuento número 5 quedó un poquito golpeado pero sale River de este costado aquí la tiene Alfonso juega Alfonso en profundidad aquí va Castro Ponce la tiene Castro Ponce toca con Camargo combina nuevamente con Tomás la pide Simón le levanta los brazos sin entrar en comparaciones muy lejos ¿no? pero Flavian Londoño Bedoya tiene cosas de su ídolo de Radamel Falcao como tira las diagonales como define como maneja los perfiles y como maneja el juego aéreo como se eleva de a poquito está apareciendo ya tendrá su oportunidad Flavian Londoño Bedoya de eso no tenga ninguna duda y el gran Radamel Falcao García ¿volverá? ¿alguna vez? ojalá y es la esperanza de todo River que siempre los jugadores que le han dado grandes satisfacciones vuelvan ¿no? ojalá a veces a veces es difícil a veces es difícil pero bueno nunca hay que perder la esperanza ojalá pueda volver Radamel Falcao García aquí a vestir la camiseta la banda roja mientras tanto Encina buscando con la banda izquierda trazando el balón esa línea pelota en profundidad de Alfonso Encina nuevamente mete la pelota al área Quería Cáceres le queda nuevamente Quería Alfonso el que sale es Colón y será tiro libre para el sabalero disfrutando de esta función espectacular de los chicos de River de los jovencitos ahí en sus casas por el Youtube y por el Facebook oficial aquí con el flaco con Rubén Zagarzasu disfrutando de esta maravillosa actuación del equipo de Borrelli lo que me dijimos lo que decimos es que hay una conjunción perfecta entre lo que se pretende en la reserva que es formar jugadores y también que aparezca el equipo o sea aquí rendimiento individual y colectivo Alfonso Alfonso que quiere combinar en el medio Alfonso mete el centro ¡Gol! ¡Gol! de River nuevamente Román Barreto en contra para sellar probablemente pueda venir otro gol pero muy buena jugada de River creada otra vez el infortunio otra vez una pared que tiraron con Alfonso el centro atrás y el defensor de Colón que se la lleva por delante y por querer rechazar la mete en su propio arco segundo gol en contra que hace Colón de Santa Fe pero esto no no tiene nada que ver con la actuación excelente que ha tenido River y así lo dice el marcador goleada absoluta millonaria la tiene Colón ahí va Gervasoni y córner Cobra Pires pedía penal Gervasoni será tiro de esquina para el Zabalero función espectacular de River bien el centro a las alturas pasado hasta borda pelearla con Castro Ponce será el lateral para el millonario ya lo hará González podemos elegir una figura Rubén quien te pareció que fue el más destacado hoy elijo el equipo después hay puntos individuales en todo pero me voy a quedar con el equipo el equipo la verdad comandado por Borrell y Fermani salió Peña abandonó el campo con alguna molestia Felipe Peña igual que Tomás Gutiérrez y River se queda con 10 había quedado sentido en aquel corte que le hizo justo a Aaron Martínez cuando estaba a punto de definir el 5 del Zabalero había quedado sentido en uno de sus tobillos esperemos que no sea nada que sea solamente un golpe River continúa con 10 estos últimos minutos del partido ya juega Alfonso Simón toca de primera hacia atrás Castro Ponce retrocede claramente ubicar esa posición faltante River no quiere regalar nada Lecanda Simón hacia atrás con Petroli y ya sale River Matlis ¿Por qué está con el equipo? porque resuelve todo bien ha hecho todo bien los pases hacia adelante los controles los perfiles jugar a un toque las triangulaciones las proyecciones las diagonales los cruces del delantero la verdad todo para destacar flagra Londoño de Goya con un hat-trick tres goles colocándose como el máximo goleador de River y de la reserva seguramente quedará como el máximo goleador mientras ahí se adelanta Barreto viene el centro el rechazo por parte de Matlis Castro Ponce en las alturas recupera Colón aquí la tiene esta borda el zurdo de tres dedos abre la cancha aquí la tiene Klaosich cura con el pero esa pelota se va muy alta lateral para River Corón está rogando que termine el partido lo ha sufrido desde el minuto cero River pegó muy temprano a los siete minutos Flavio Londoño Medoya anotó el primer gol a los diez vino el siguiente de Felipe Peña cabezazo espectacular al segundo palo la actuación de River hoy ha sido impecable señoras y señores está goleando está ganando la gente de River contenta por ver esta actuación y este festival de goles esto es lo que se pretende ganar gustar y golear querían lluvia los fanáticos de la lluvia hoy tuvimos lluvia de goles lluvia de fútbol lluvia de fútbol torrencial te diría el rendimiento de River hoy aquí la tiene Simón sigue Santiago aquí la tiene River toca nuevamente con Simón el que combinaba era Alfonso abre la cancha y aquí la tiene González va a tirar del centro Tonchino decide jugar con Encinas hacia atrás con Simón Castro Ponce River está jugando con uno menos y sigue fíjate todo a un toque al espacio no cobra cobra falta Piris control orientado movilidad un juego para adentro ensanchar la cancha con los laterales Cáceres que presiona y cobró falta Enzo Piris sale Colón Castro Ponce teniendo Castro Ponce hay que decir que es un jugador técnico con un panorama y una visión de juego tremendo que le ha agregado dinámica movilidad y cambio de ritmo buena combinación ahí entre Clavosich y Martínez le queda ay no pudo controlar Gerbanosi el rechazo hacia afuera de Lecanda será tiro de esquina para Colón 44 minutos seguramente no agregue nada Piris va a ganar River en minuto no más 7 a 0 goleada absoluta exactamente nivel otra vez excelencia y goleada manteniendo el invicto totalmente líder absoluto el mejor equipo hasta ahora del torneo llega a los 23 tantos líder en soledad ahí va Encina muy bien Axel supera la marca supera otro pero estaba solo entre 3 lo cortaron recupera Colón pelota larga en busca de Clavosich ahí va el sabalero en busca del tanto del descuento Barreto a ver que hace Román mete el centro corta Lecanda y sale River Lecanda Encina que aguanta la remetida de Nardelli quedó sentido el 6 quedó sentido el segundo marcador de punta el segundo marcador central de Colón ambos ya agotaron las modificaciones ya está por terminar el partido 45 minutos va a ganar River señoras y señores 7 a 0 contundente actuación brillante el líder absoluto de la zona B con 23 tantos Simón González viene el centro para Cáceres arcando oscura figura el equipo totalmente si cuántos pulmones tiene González minuto 90 otra vez picó y fíjate ahora vuelve retroceso 50-60 metros aprovechando las oportunidades como se debe está por terminar el partido González que la tiene Tonchi se adelanta Tonchi logra superar la marca de Taborda sigue corriendo González increíble lateral derecho el corte de Barreto lateral para River exhausto Gastón González se va a hacer el lateral en minuto nada más Piris determinará el fin del partido Simón que toca de primera actuación impecable el rendimiento y el desgaste de los jugadores millonarios principalmente el de los volantes miren a Simón como está caminando ahí cansadísimo Castro Ponce que ya casi ni se muestra va a ganar River señoras y señores esperando que Piris termine con esta historia Lecanda irá por uno más River veremos Simón Lecanda todo un toque River se adelanta Lecanda le queda rebote ahí va Tomás se adelanta el que corta es Nardelli se aventuraba Tomás Lecanda Glavosich hay falta con quien estuve hablando con un scout del Liverpool que está aquí en la cancha mientras tanto seguramente verá se irá espectacular con la actuación que acaba de ver de los jugadores millonarios señoras y señores queridos amigos ha ganado River ha goleado la máquina de Borrell y Fermani 7 a 0 a Colón de Santa Fe partidazo por parte de los muchachos de River actuación espectacular con los goles con el hat-trick de Flavia Londoño Medoya el gol de Felipe Peña que se retiró del segundo tiempo dejando a River con 10 ahí lo vemos caminando entrando en la cancha sentido anotó Valdo Valencia colombianito 17 años y el infortunio el doble infortunio para Colón el doble tanto en contra de Román Barreto para aplaudir para ponerse de pie la actuación de River excelente desde el minuto 0 al 90 ganó gustó y goleó con el ADN de River del juego técnico de la habilidad más la intensidad y todo lo que pretende Gallardo de un equipo la actuación del equipo fue por encima de cualquier actuación individual que la subo la subo pero el mejor partido de River en lo que va de este campeonato que va invicto apareció el equipo apareció la idea y aparecieron las individualidades combo perfecto para una goleada inapelable de River durante los 90 minutos lluvia de goles en este viernes en este viernes 9 de abril este noveno día del cuarto River ha goleado ha brillado con una actuación espectacular con un juego colectivo increíble el ADN intacto construyendo hoy no podemos elegir un protagonista como la figura del partido el equipo la gente la gente de River el hincha de River que vio esto agradecido y con esperanza con calma con tranquilidad con paciencia pero viendo que es lo que hay abajo hay futuro hay que ir despacio pero estas actuaciones son las que van formando las que van haciendo a los jugadores las que ya le van dando rodaje porque recordamos la idea es formar los jugadores para cuando en este caso Gallardo si los necesita puedan estar en la primera división intenten cuando llegan intenten quedarse y ya tengan enquistada rápidamente la forma de jugar que tiene la primera ese es formar un jugador de fútbol después el equipo y acá está la conjunción de las dos cosas fútbol y equipo rendimiento colectivo e individual jugadores que se están formando que necesitan su rodaje que hay que llevarlo despacio pero que tienen el ADN de River la técnica de River y la idea de juego que quiere Marcelo Gallardo para todas las divisiones desde la última más chica en la 2015 hasta la primera división pasando también por la reserva la verdad lo que demostraron los chicos de River aquí fue increíble formando grandes jugadores como siempre el equipo comandado por Marcelo Gallardo esperemos que no no sea nada la relación de Tomás Gutiérrez y la de la de Peña y la de Felipe Peña Biafore y porque también hay jugadores de la defensa sobre todo que está Camargo lesionado está Salomoni con COVID pero ya vemos que la reserva de River que está integrada por más de 25 chicos todos responden todos están al mismo nivel cuando se está viniendo la lluvia y cuando vamos vamos a tener una grata sorpresa dentro de de unos instantes hablando de de este River que que sigue invicto y recordamos que es el único invicto de todos de las dos zonas ¿eh? bueno aquí está lloviendo y bueno nos vamos a dar un lujo yo decía aquí está Juanjo Borrelli y Gustavo Fermani los padres de esta criatura yo decía River ganó gustó goleó y lo que más me llamó la atención el ritmo que tuvo los 90 minutos no lo dejó jugar a Colón no es que Colón no pudo no lo ha dejado para mí actuación brillante Juanjo y Gustavo gracias por venir gracias Flaco si no no una actuación buena de los chicos pero nosotros la criatura de todo esto el padre es Marcelo y nosotros estamos para para colaborar para tratar de bajar la idea de él pero bueno no hay que confundirse con un resultado así sino lo que se busca acá es una idea de juego y y que los chicos vayan creciendo día a día pero la idea la idea estuvo hoy estuvo la idea y estuvo lo que ustedes quieren los jugadores dando su bagaje individual y formándolo si lo necesita Gallardo para la primera si seguro nosotros buscamos eso siempre decimos lo mismo estamos contentos por un resultado si pero nuestra alegría es por el trabajo que se viene realizando día a día y como vos decís dándole rodaje a estos chicos muchos chicos que recién comienzan ahí volvió a debutar otro chico en reserva que fue Mauricio Camargo y toda la semana viene debutando alguno de los chicos y eso es lo que a nosotros realmente nos interesa lo lindo es que hoy la figura fue el equipo hubo puntos individuales altísimos pero la figura ha sido el equipo con esa idea si seguro seguro lo que buscamos es eso el rodaje de los chicos como decía Gustavo hay chicos que debutaron hay categoría hoy jugó un 2004 en Sina entonces la idea es eso es no el resultado sino el resultado dentro del campo que es que River juegue la reserva imitando un poquito lo que es la primera y lo que yo más más resalto es que de repente han bajado jugadores de primera a los chicos no les ha tocado actuar y ahora cuando cuando les toca actuar demuestran con una soltura naturalidad que tienen rodaje que están sumando experiencia tiene un estado físico tremendo y además ya están formados técnicamente si los trabajos como una vez hablamos y marcamos nosotros nuestra idea de trabajo semanal es muy parecida a la de la primera y queremos que los chicos tengan ese ritmo por suerte lo pueden demostrar y ustedes que están afuera ven y consideran eso consideran que chicos los ven a la altura del ritmo de primera bueno mejor así nosotros trabajamos para eso después a veces se nota a veces no se nota y cuando nos toca que bajan chicos del primer equipo a jugar a la reserva nosotros la verdad que los recibimos muy contentos el grupo los recibe muy predispuesto porque la verdad que los chicos bajan con mucha actitud y son un ejemplo como el chino Castro hoy o como Santi Simón hoy como Petroli la verdad que son un ejemplo para nosotros dentro del vestuario lo último van misturando las dos cosas experiencia juventud tienen jugadores en las distintas selecciones yo digo que este es el camino ideal primero como te decís vos formar jugadores pero cuando hay jugadores también aparece el equipo si, si el camino ideal es eso el principal es formar jugadores nosotros queremos formar jugadores para cuando lo necesite Marcelo estén a la altura y bueno es una reserva muy pero muy joven con muchos chicos que recién comienzan así que estamos estamos contentos pero esto se termina hoy es el día a día así que ya tenemos que pensar en la semana para que los chicos sigan evolucionando la última la gente hoy se fue la que vio se fue muy contenta porque vio el verdadero River bueno me alegro me alegro que la gente se sea contenta ojalá pueda venir más público a ver a los chicos porque los chicos se sienten acompañados pero bueno hay que respetar esto de la pandemia que es lo más importante si hacer caso a las autoridades y me parece que hoy prima eso hay que tener mucha conciencia gracias a Gustavo Fermani a Juanjo Borrelli la palabra de los técnicos de los encargados de formar a estos chicos y de poner este equipo en la cancha ha sido un placer por lo menos ver este partido y compartir esta transmisión y esta actuación brillante de River mañana espectacular aquí en el River Camp ha goleado River 7 a 0 tuvimos la palabra de los creadores de los arquitectos de esta máquina señoras y señores nos vamos despidiendo lo vivieron lo disfrutaron por las pantallas del Facebook y el YouTube oficial de River aquí con el flaco con Rubén Zagarzazu Ezequiel Balada los saluda atentamente y esperemos volvernos a reencontrar en un próximo partido de la banda millonaria chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!